Vale, buenas noches. Por Jory John y Benji Davis. Nunca había estado tan cansado. Podría pasarme semanas durmiendo. Hasta meses. Siento maneras de mantenerse despierto. Estoy más despierto que nunca. ¿Qué estará haciendo mi amigo Oso? ¡Qué sueño tengo! Ya está. Sí, me voy a dormir. ¡Oso! ¡Soy yo! ¡Pato! ¡Abre la puerta! ¡Venga! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Pato? Estaba durmiendo. ¡Hola! ¡Me aburro! ¿Hacemos algo juntos? ¿Quieres jugar a las cartas? ¡No! ¿Y ver una peli? ¡No! ¿Y preparar batidos? ¡No! ¿Y montar un grupo? ¡No! ¿Y pasar la noche charlando? ¡No! ¿Y jugar a las cartas? ¡Eso ya lo has dicho antes! ¡Ah! ¿Y leernos en voz alta? ¡No! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Mi cama! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Casi dormido! ¡Pssst! ¡Ey! ¡Oso! ¡Soy yo! ¡Tu vecino! ¡Pato! ¡Pssst! ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué? ¡Quiero hacer galletas! ¿Me prestas un poco de azúcar? ¡No! ¿Y mantequilla? ¡No! ¿Y harina para hacer la masa? ¡No! ¿Y sal? ¡No! ¡Ay! ¿Y mantequilla? ¡Eso ya lo has dicho antes! ¡Ah! Bueno. ¿Y entonces... ¿Me das algunas galletas? ¡No! ¡Ay! ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Ese pato! ¡No para de molestarme! ¡Eh! Tendré que buscarme otros vecinos. Pero... Luego... Estoy demasiado cansado. ¡Ay! ¡Necesito dormir! ¡Ahora sí! ¡Ahí está oso! ¡No se despierta! ¡Le tocaré la nariz! ¡Boing! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué diantre! ¡He usado la llave que me diste! ¡Era para emergencias! ¡Esto es una emergencia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, pato? ¿Dónde está la emergencia? ¡Eh! ¡Ay! ¡Me he dado un golpe en el pico! ¿Lo ves? ¡Pato! ¡Basta ya de despertarme! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! Pero he dicho que buenas noches Uff, este oso es muy gruñón Empiezo a estar cansado de tanto mal humor Voy a leer un poco Hace mucho, mucho tiempo había un... Estoy más despierto que nunca No puede ser Y colorín colorado, este cuento se ha terminado Si te gustó, dale like Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento